De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. Ante la crisis financiera que atraviesa el sistema de transporte masivo Transmetro de Barranquilla y frente a la suspensión del servicio durante 48 horas esta semana, que dejó como resultado más de 54.000 colombianos afectados, desde el Senado de la República el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amín, se reunió con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, y manifestó que a pesar de las mesas técnicas que se han creado, es necesario buscar soluciones a la crisis que está enfrentando el gremio transportador en la Puerta de Oro de Colombia. Desde el año pasado venimos convocando mesas técnicas que se vienen dando con presencia del Ministerio de Transporte. Hemos encontrado ayuda por parte de ellos, pero necesitamos más ayuda. Necesitamos una mesa técnica ya, donde estén los operadores, el distrito, Transmetro y el gobierno nacional en cabeza de la señora ministra. Necesitamos que 54.000 barranquilleros que se ven afectados con esta parálisis duerma tranquilos hoy, sabiendo que vamos a sacar a Transmetro adelante. Asimismo, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, reiteró que el gobierno continuará trabajando en el tema de recursos y de esta manera evitar que los ciudadanos de Barranquilla se vean afectados. Sacamos una línea de crédito con Pindetel a la tasa más económica del mercado que el distrito de Barranquilla tomó. Pero en adición y por la comisión del señor presidente Iguantú, que es el señor ministro de Hacienda y obviamente del Ministerio de Transporte, hemos intentado y estamos buscando la alternativa de seguir buscando recursos para cofinanciar el déficit operacional que se deriva del COVID. Y quiero advertir del COVID porque aquí hay unos temas estructurales que no podemos solucionar. Así las cosas también se han venido construyendo. De hecho, en el proyecto de reforma social se incluía esa posibilidad y sigue la voluntad del gobierno de buscar esa alternativa en esta búsqueda de fuentes de recursos, no solo para subsidiar todo lo que son los subsidios sociales derivados de la pandemia, sino también para apoyar los sistemas de transporte fútbol. En Podcast Voces del Senado, Jennifer Ahumada.